Hola compañeros, ¿cómo han estado? Hay un tema complicado para los que tienen que entrenar los sentidos y es cómo generar una experiencia sensorial, inhibiendo y evitando algunos sentidos para sólo resaltar uno, como sería el caso del olfato que debe ser entrenado para poder identificar diferentes notas particulares en diferentes productos. Hoy vamos a realizar el experimento con el té verde ya que es una nota muy común en algunos productos como café, chocolate, bebidas instantáneas, productos de confetería y es el primer producto que alcanzó mi mano en mi cocina. Para comenzar necesitamos los siguientes elementos Una servilleta de tela blanca, que no sea de tela sintética o desechable si es factible que sea de algodón, porque las fibras de algodón son muy porosas pero las sintéticas no presentan esas cualidades debe ser blanca, sin estampados, en el mejor de los casos porque la tinta de los estampados puede generar aromas que no deseamos No se recomienda un recipiente plástico, porque cuando lo calentamos tiende a liberar aromas que no queremos en nuestra servilleta Mientras más alta mejor, porque nos ayudará a absorber los aceites esenciales del producto del cual queremos obtener los aromas En mi caso estoy utilizando un té verde molido, que adquiere en una plaza de Bogotá No es el mejor, pero debería funcionar para el experimento sensorial Este es el elemento que más vamos a gastar en este proceso La cantidad utilizada para la infusión queda a su elección Yo utilicé visualmente el doble de agua en relación al té verde molido Pero aclaro, no es que atimo en agua porque el agua caliente va a ser el medio por el cual vamos a obtener los aceites esenciales ¡Gracias! 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 Dejamos la olleta con la servilleta por un tiempo prolongado para garantizar que atrapamos una porción de los aceites esenciales En mi caso la dejé 40 minutos Me pareció lo más apropiado También se podría dejar macerando la servilleta en la infusión Pero eso podría generar que se tiñe la servilleta No podemos dejar la servilleta fuera del recipiente de vidrio Porque perdería gradualmente los pocos aceites esenciales que logramos retener Cuando la utilicemos se recomienda que se doble de forma elegante O se mantenga húmeda con agua a temperatura ambiente Se podría utilizar un spray o dispersor para algunos Para mantener una constancia en los aromas se debería conservar en la nevera En la mayoría de casos Se dejó la servilleta expuesta al ambiente por 6 horas Para validar su retención de aroma Y se disminuyó el aroma Pero no de una forma radical Aún presenta un aroma aceptable Para generar una experiencia sensorial Pero quiero agregar que el té que me vendieron en Bogotá No era lo mejor Y estoy dudando de que sea té Porque el aroma que tenía no era de té Si no más herbal O siendo más sinceros Pasto Literalmente pasto seco Pero considero que fue un éxito Para lo que buscábamos Que era una forma de presentar un aroma Inhibiendo en parte los sentidos de la vista Tal vez hay formas mejores para retener el aroma en la servilleta Y evitar la impregnación de colores en ella Ya que mi servilleta terminó con un color generado por el calor de la olleta Y del vapor del supuesto té verde Si realizan este experimento Les agradezco que suban las fotos Al Facebook del canal O comenten sus experiencias en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!